Un juez dictó 60 años de prisión a dos taxistas que secuestraron a un migrante originario de la India que pretendía cruzar de forma ilegal a Estados Unidos en Tijuana, Baja California. Los responsables fueron procesados por el delito de secuestro agravado tras las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada. Los hechos ocurrieron en enero de 2017 cuando la víctima tomó un taxi en Tijuana para que lo llevara al borde fronterizo, sin embargo el chofer de la unidad aprovechó su situación de vulnerabilidad para secuestrarlo. Tras varios días en cautiverio la víctima logró escapar de la casa de seguridad en donde estaba recluida para pedir ayuda a las autoridades.